Con mermelada a sabor TIC estarían aceitando la reforma a la salud. Hoy la Cámara de Representantes volverá a discutir y votar los 62 artículos que faltan del proyecto. Aunque los votos del partido de la U han sido claves, estos tendrían un precio. Cada vez toman más fuerza las denuncias de presunto cohecho, la palabra jurídica para corrupción y soborno, en torno al trámite y aprobación de la reforma a la salud del gobierno de Petro en el Congreso. Situación que ha sido expuesta por algunas congresistas, como Katherine Juvenado y Jennifer Pedraza, y que manchan de inlegitimidad a este proyecto de ley. Se trata del papel que ha jugado el ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC, Mauricio Lescano, en la votación de la reforma por parte de los congresistas del partido en la U, colectividad a la que perteneció hasta 2021, y desde el donde llegó a ser presidente del Senado entre 2016 y 2017. Según expuso la periodista Favre Herrera, se estaría usando la Agencia Nacional del Espectro y la Agencia Nacional Digital para darle cuotas políticas a los representantes a la Cámara de la U a cambio de sus votos en el legislativo a favor de la reforma a la salud. En ese sentido, señaló que el representante Wilmer Carrillo y el senador Alfredo De Luque serían los encargados de alinear a sus colegas para seguir votándole esta reforma al Gobierno Nacional. De hecho, durante la votación de 10 artículos la semana pasada en la que la discusión estuvo marcada por los gritos, los aplazamientos y las peleas entre representantes, fue clave el apoyo de la bancada de la U. Por ejemplo, en la aprobación de los artículos 97, 99, 100, 101 y 102, fueron decisivos los votos de los representantes Camilo Ávila, Wilmer Ramiro Carrillo, Alexander Guarín Silva, Milene Jaraba Díaz, Álvaro Mauricio Londoño, José Elíacer Salazar, Jorge Elíacer Tamayo y Diego Fernando Caiceo. Asimismo, este grupo votó a favor de los artículos 40, 41, 44, 45 y 46, junto a sus compañeros Julián David López, Astrid Sánchez Montes de Oca, Ana Paula García y Teresa Jesús Enríquez. El primer paquete de artículos habla de la gestión de las tecnologías aplicables en la salud, del sistema de monitoreo de abastecimiento oportuno de tecnologías en salud, de la producción de vacunas en el país, de la eliminación de trámites ante el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos INVIMA y de la condonación de intereses por sanciones impuestas por el INVIMA. El segundo paquete se refiere al régimen de contratación de las instituciones de salud del Estado, ICE, a los órganos de dirección y administración de las ICE, al régimen laboral de estas, a los derechos de permanencia de los servidores y a la entidad de salud del Estado itinerante. Hasta ahora, esta reforma que volverá ruido hoy en la Cámara ha sido votada en un 56%, con 73 artículos aprobados y 8 eliminados. Pero volviendo a las presuntas dádivas a los de la U, la otra entidad señalaba como portín politiquero para lanzar apoyos y así aceitar la reforma a la salud es el fondo único de tecnologías de la información y las comunicaciones, ha escrito el Ministerio de las TIC, Armando Liscano. Según la denuncia, por medio de esa entidad se estarían firmando convenios interadministrativos para otorgar contratos a los recomendados de los senadores y representantes a la Cámara. De hecho, en una revisión que hizo el colombiano de la contratación en el fondo único, encontró que los contratos por prestación de servicios pasaron de 44 entre agosto, cuando inició el gobierno Petro, y noviembre de 2022 a 339 en el mismo periodo de este año. Incluso de los 1.373 contratos que ha firmado esa entidad en lo que va de esta administración, 1.305 han sido por prestación de servicios, el 95% de toda la contratación. ¿Quién es Mauricio Liscano? El presunto artífice de estos movimientos en el Congreso, en donde se ha vuelto un visitante a Silva cuando la reforma de salud está en discusión, es un curtido político nacido en Medellín, pero con carrera política de Jean Carles que estuvo en el Congreso entre 2006 y 2018, avalado por el partido de la U, año en el que no aspiró a repetir Colón por irse a hacer campaña por Germán Vargas Lleras. Tres años después de estar casi en el anonimato, renunció a la U para fundar su propio partido, Gente en Movimiento, que en las pasadas elecciones logró ganar la gobernación de Opez y la de Caldas en Coabal con otros cuatro partidos, así como la alcaldía de Espinal Torima en coalición con el Partido Conservador y Tres Curules en la Asamblea de Caldas. En 2017, la Procuraduría le abrió una indagación preliminar por la compra de un predio en Quinchilla-Risaralda, que habría sido objeto de reclamo en varios procesos de restitución de tierras. Ante estos hechos, Liscano respondió en su cuenta de X que el Ministerio de las TIC no entrega mermelada a cambio de votos por las reformas. ¿Vicios de trámite en la reforma? Cada mes que pasa aparecen más señalamientos de presuntos vicios de trámite en el proyecto de reforma a la salud. Primero fue el del tipo de ley que debió haberse presentado. Varios constitucionalistas y congresistas coinciden que debió ser una ley estatutaria y no una ordinaria, por tratarse de un derecho fundamental, la salud. Después, representantes de oposición expresaron que se interrumpieron votaciones en cursos sin justificación clara y que en el texto hay errores de numeración. El más reciente fue el de la claridad por el costo fiscal que tendrá, pues hasta ahora la reforma no tiene concepto de viabilidad fiscal del Ministerio de Hacienda, al tratarse de una ley que implica gasto público.